La importancia de ese alimento preiniciador en lactancia y su beneficio en el destete. Ahora veremos cómo proporcionarlo, en qué proporcionarlo, etc. Acompáñenme por favor. Una pregunta muy común es, ¿doye el alimento seco o mojado? Yo mencioné, el alimento tiene que ser sabroso y si es sabroso lo consume el lechón seco. ¿Qué pasa si lo mojo? Si coloco demasiado o no se lo consumen rápido, este alimento se fermenta, se descompone, se contamina, adquiere un mal sabor y si se lo come le provoca diarreas, o no se lo come y ahora tengo desperdicios. Además de que el tiempo para limpiar los comederitos, servirlo, es mayor. ¿Conclusión? Mejor lo damos seco. Hay varios diseños de estos comederitos. El más común es el circular, para que los lechones coman a su alrededor. Esto, en los corrales del destete, cumple su objetivo perfectamente, pero en la jaula de maternidad no cabe. Si lo ponemos al frente, la cerda lo muerde o lo moja con el agua del bebedero. Si lo ponemos en la parte de atrás, lo moja con la orina. Y si lo ponemos al centro, frente a las tetas, estorba a los lechones para mamar. No hay dónde ponerlo. En estas imágenes, fácilmente podemos observar el efecto nocivo hacia los lechones. Les estorbe el comedero. No pueden llegar a la teta y ahora su tamaño es menor que el de sus hermanos. Un error grave. Lo mejor es colocarlo en una esquina. Aunque no todos los lechones puedan comer al mismo tiempo, como vamos a servir poco y frecuente sobre todo, tres, cuatro, cinco, seis veces al día, las que sean necesarias, siempre habrá oportunidad de que los lechones lleguen a comer. Claro, que no quede cerca del bebedero para evitar que se moje y que no quede cerca de la parte posterior de la cerda para que no lo moje con orina. También hay un diseño exprofeso de comedero para la esquina. Además de otro longitudinal, de 40 a 50 centímetros de longitud, de un material fácilmente lavable como plástico o PVC. Y se puede colocar al frente de la jaula, cuidando que no esté cerca del bebedero o del lado opuesto al bebedero de la cerda, o aún frente a las tetas. Como es angosto, no va a estorbar. El trabajador tendrá que encontrar entonces el mejor lugar, viendo el diseño de la jaula y sobre todo observando el comportamiento de los lechones y de la cerda. Otra pregunta frecuente es, ¿cuánto podrá consumir el lechón en la lactancia? Si destetamos a 21 días e iniciamos el suministro del alimento a 7, tendremos 15 días, 100 a 150 gramos por lechón. Realmente muy poco. Si el destete es a 28 días, lo más probable es que este consumo se duplique, ya que en la cuarta semana de lactancia, la producción de leche disminuye, pero el lechón que ya conoce el alimento, lo consume en mayor cantidad. Y entonces, cuando llega al destete de mayor peso, lo puede digerir mejor y lo come rápidamente. ¡Excelente! En resumen, el verdadero objetivo de suministrar este alimento preiniciador durante la lactancia no es tanto el peso que vaya a ganar el lechón ahí, al momento del destete, sino es que conozca el alimento, que lo pruebe, que le guste y sobre todo que lo pueda digerir para que ya en el destete consuma grandes cantidades lo que él necesite desde el primer día del destete y entonces no pierda peso. Ahí es donde veremos reflejado el trabajo que hicimos correctamente en maternidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo tip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!